Bueno, estamos en las seis y cincuenta minutos, Flad, seis y cincuenta minutos en todo el territorio continental ecuatoriano. Les damos un saludo de bienvenida a nuestra entrega de opinión, de análisis y de noticias muy frescas esta mañana. Todo lo que ha constituido panorama nacional e internacional van a recibir el correspondiente análisis con reflexiones propias de mentes plurales y y obviamente también de mentes comprometidas con determinadas ideologías. Siendo un escenario democrática, todas son bienvenidas. Les saludamos correalmente. Verónica Rosero ya les dijo, son veinticinco mil personas que el día lunes construyeron el récord de asistencia al al centro de convertido pues el la casa de la cultura ecuatoriana en un centro o epicentro expositor de todas las las ideas, diseños, propuestas para construir ciudades modernas. Pero las regiones del campo, las no urbanas o suburbanas, también han recibido una contribución creativa de parte de los asistentes. Y hemos llegado aquí en esta en este medio de comunicación también a ilustrar a nuestra audiencia de que en Ecuador no somos exclusivamente partidarios de construir escuelas con todas las adjetivizaciones de inclusivas, de modernas, de bellas, que rescaten su su patrimonio artístico colonial, en el caso de Quito, etcétera, etcétera, sino ciudades productivas y campos o entornos productivos. De manera que nosotros los ecuatorianos nos quedamos con la filosofía de lo rural y de lo urbano. Ambas circunstancias son y deben merecer una priorización en las políticas públicas. Esto es lo que por lo menos yo rescato y rescata este medio de comunicación. En cambio, en el tema político, las alianzas calientan el tablero preelectoral. Yo creo que ya todas las denominadas plataformas electorales dispersas en el área opositora, unificadas, consolidadas, construidas en la unidad ideológica, naturalmente mucho más fácil. Unidad ideológica, puestos de empleo, manejo de privilegios. Uña brava en algunos casos motivan a defender ese territorio no tan virtuoso, definitivamente no tan virtuoso. Pero tampoco la generalidad ha sustraído las cosas ajenas o se ha beneficiado alegremente, alegremente por la libertad, la permisividad que han tenido. Y en otros casos, señoras y señores, porque entraron con ese afán y quieren permanecer en el poder con esa intención. Primero de cubrirse las espaldas y luego de permanecer en esos aparentes privilegios a costa de la economía de todos los ecuatorianos, incluso de las barriadas, en el caso de las ciudades, las barriadas suburbanas, víctimas precisamente de este despojo de patrimonios, de este despojo de dineros que hubieran servido para financiar buenos proyectos de beneficio popular, de beneficio social. Aunque usted no lo crea, esas son las personas que están respaldando y van a permanecer en respaldo en los barrios especialmente populares. En el caso de Quito, me dijeron ayer que las encuestas son bastante optimistas para el candidato del oficialismo y para el caso de las otras candidaturas hay mayores adhesiones en los barrios donde se ubican la clase media-media, no la media-baja, la clase media-media. Estratificando estamos con todos los riesgos de que estemos sumamente equivocados. Bueno, el señor presidente de la república, ahora pasamos al tema económico, después de que hemos de analizar, a mitad de la jornada de hoy, hemos de analizar, señoras y señores, el tema de las alianzas. Se han conformado ya las candidaturas con las alianzas correspondientes. Ayer fuimos los primeros en mencionar, no ayer, sino hacia algunos días, la alianza, por ejemplo, de suma, se veía claramente la idea de aliarse con el candidato Lazo. Y ayer le obligaron al alcalde que estaba, en mi opinión, en buen escenario, sin meterse en la coyuntura actual, estaba en buen escenario, pero le obligaron a salir a tomarse una foto con el señor Guillermo Lazo. Y obviamente el movimiento suma que, cuyo líder nato es él, que dicen, tuvo la valentía y el apoyo social para ganar al mismísimo Rafael Correa que le hizo perder al candidato a la alcaldía de Quito, al señor Barrera. Entonces, el señor Barrera salió cabizbajo de la volqueta porque el señor presidente se introdujo en las barriadas capitalinas que incluso en el sur no supieron darle el aliento a esa candidatura del señor Barrera. Y en cambio, el señor Rodas, con su movimiento, que ha tenido un poco de manada pichinchano, la fuerza que ha tenido, él, en cambio, le ganó las elecciones, como se dice, limpiamente y contundentemente. Así es el pueblo de Quito. ¿Qué ocurrirá ahora con esta dispersión de tres plataformas de oposición? Y el candidato oficialista me decía, el Banco Mundial está ubicando a Ecuador primero en reducción de brecha entre ricos y pobres en Latinoamérica. El presidente Rafael Correa informó precisamente la noche de este martes que Ecuador se ubicó de este miércoles de ayer. Claro, que Ecuador se ubicó en primer lugar en América Latina en reducción de la brecha entre ricos y pobres. Ahí vamos a preguntarle a nuestro invitado de primera hora, el señor economista Pablo Dávalos, este gran economista y maestro de la Pontificia Católica, Universidad Católica del Ecuador, que está ya entre nosotros, conjuntamente con quien nos va a dar la pauta de análisis de lo que yo llamo las distorsiones sociales que podría estar gestando el desempleo. Vamos a ver si nuestras ciudades, nuestra empresa privada, nuestros ámbitos de seguridad, de atención social, que tienen listos planes, provendrán del gobierno o de otras institucionalidades, atiendan, o de otras institucionalidades. Muchas gracias también y ya lo contamos a entre nosotros a Vicente. Muchísimas gracias, señor economista Vicente Guarderas. El presidente Correa se pronunció positivamente, decíamos, sobre el informe del Banco Mundial. ¿Y qué decía este informe del Banco Mundial? Que Ecuador resulta ser primero en nuestra América, en todo el continente, en reducir la brecha entre ricos y pobres. Y segundo, que más ha aumentado ingreso de los más pobres. Vamos a contar entonces con la opinión, en este sentido, de Vicente Guarderas y de Pablo, perdón, Vicente Albornoz Guarderas, ¿no? Sí, mil perdones, con tantos nombres, pero es una falla del periodista. Muchas gracias por recomendarme mayor concentración en los apellidos. Mil perdones. Bueno, Ecuador primero en nuestra América en reducción de la brecha entre ricos y pobres. Ojalá los periodistas, algún adjetivo feo para quienes trabajamos en la comunicación de parte de nuestro adversario gratuito y permanente, el presidente Correa. Entonces, ahí nos adjetivizó alguna cosa y dijo que tenemos la obligación de reconocer lo que dice el Banco Mundial. Oh, sorpresa, Pablo Dávalos, casi al término de la distancia, apareció en la gestión mediática afirmando de que esa interpretación que le da el señor presidente de la República al Banco Mundial, ubicándole a Ecuador como primero en reducción de brecha entre ricos y pobres, no es tan así. Explíquele a la audiencia, si usted es tan amable, economista Vicente Albornoz, también quisiéramos su opinión sobre este tema y aguardamos un minutito justo cuando estemos inaugurando el tema que para el que le he convocado a Milton Luna. Bienvenido, Pablito, buenos días. Muchas gracias, Gonzalo, un buen día, Vicente, a Milton, y un buen día a todas las personas que nos escuchan. Efectivamente, el Banco Mundial dio cuenta en estos días de un informe donde el Banco Mundial hace una evaluación de una serie de programas que el Banco Mundial denomina transferencias monetarias condicionadas. Estos programas son transferencias a los sectores más pobres de la población y tienen el objetivo de que una vez que reciben el bono, sobre todo las mujeres o los hogares, están obligados a matricular a los niños, a vacunar a los niños, etcétera, y eso se llama transferencias monetarias condicionadas. Hay varios programas del Banco Mundial en América Latina, por ejemplo, en Argentina tenemos el programa Asignación Universal por Hijo para Protección Social, en Belize tenemos el programa Creando Oportunidades, en Bolivia está el programa Bono Juancito Pinto, Bono Madre Niña, Juana Azurduy, en Brasil está el programa Bolsa Alimentación, Bolsa Escuela, Bolsa Familia, Carta de Alimentación, programa Bolsa Verde, en Chile incluso tenemos el Chile Solidario, el Ingreso Ético, Costa Rica, el programa Avancemos, en Ecuador se llama Bono de Desarrollo Humano, en El Salvador, Programa de Apoyo a Comunidades Solidarias, en El Salvador, en Guatemala, Mi Bono Seguro, Mi Familia Progresa, en Honduras, Bono Vida Mejor, en Jamaica, Programa de Avanzo para la Salud, en México Oportunidades, Prospera, etcétera, es decir, son una serie de programas que se expusieron en toda América Latina y el Banco Mundial evalúa esos programas, el Banco Mundial dice, veamos cuál es el impacto que han tenido estos programas y las transferencias que han hecho los gobiernos, ¿no? Una vez que el Banco Mundial evalúa, dice, ¿cuál es el gobierno que más ha gastado en los pobres, cuál es el gobierno que ha realizado transferencias y cómo esas transferencias han contribuido a que la brecha entre recursos y pobres ha disminuido? ¿Y qué dice? Que el gobierno que más ha gastado, el gobierno que más ha utilizado recursos per cápita, es el gobierno del Ecuador. Ese es un informe del Banco Mundial y el Estado ecuatoriano lo pone como si el Banco Mundial reconociese que toda la política pública orientada a disminuir la pobreza en el Ecuador habría sido un éxito a nivel mundial y el Ecuador hubiese reducido sustancialmente la pobreza y la brecha de la equidad. En ese sentido, el gobierno ecuatoriano está haciendo una doble lectura del informe del Banco Mundial. El gobierno está utilizando ese informe. Porque esta crónica y titular y lead que estoy. Es de la agencia Andes, ¿no? Es de la agencia oficialista. Es de la agencia oficialista. Porque fíjese usted, hace tres semanas. La cara de un Twitter o construida en base a un Twitter firmado por el señor presidente Correa. Exactamente. Porque hace más o menos tres semanas el Banco Mundial daba a conocer otro informe sobre las expectativas económicas de América Latina y del Ecuador y situaba recogiendo las recomendaciones del Fondo Monetario que el Banco Mundial decía que el Ecuador va a entrar en un bache de cuatro años y que el decrecimiento iba a ser alrededor del 2% este año, ¿no? En esa circunstancia el presidente negó la validez del informe del Banco Mundial. Dijo que el Fondo Monetario y el Banco Mundial estaban haciendo brujería, estaban calculando cosas que no se pueden calcular, etcétera, y semanas después el Banco Mundial evalúa las transferencias monetarias y el gobierno dice, miren ustedes, hasta el Banco Mundial reconoce cómo nosotros hemos cerrado la brecha esa de la inequidad. ¿Qué es esta brecha, Gonzalo? Esta brecha es, usted mide los ingresos de los más ricos, compara con los ingresos de los más pobres y establece una fórmula matemática que se llama Gini. El Gini le dice más o menos cuánto está. Si está cerca de cero el Gini, el país es muy igualitario y si está cerca de uno, el país es desigualitario. Nosotros estamos en 0.46 según las medidas del INEC. Pero ese es el promedio de América Latina, pues. Resulta que el país que más ha disminuido Gini es Venezuela. El otro país que ha disminuido Gini es Nicaragua y el otro país es Bolivia. Pero vea usted el hecho de que efectivamente se ha dedicado mucha atención a los programas sociales implican que esos gobiernos tienen una base electoral clientelar muy importante, pues. Entonces, esa base clientelar... O sea, ha sido interesado, pero... Pero por supuesto. Pero en todo caso han sido privilegiados. Por supuesto, el gobierno gasta alrededor de... En inversiones públicas, aparentemente, porque dice que lea usted la página 64 del informe del Banco Mundial. Allí está precisamente que se sustenta, dice el presidente, la década ganada, justamente en la página 64. Por eso creo que hay que matizar, Gonzalo, porque el problema no se está... ¿Usted no tiene ahí la 64? Sí, porque el problema no es estar ni a favor ni en contra del gobierno ni del Banco Mundial. Creo que hay que matizar las cosas. Correcto. Creo que hay que poner los problemas reales porque los problemas necesitan soluciones reales. No se trata de decir que el gobierno ha reducido la inequidad, tampoco se trata de decir que el Banco Mundial es una institución absolutamente limpia. No, se trata de reconocer los problemas. El Ecuador tiene problemas a ser resueltos muy importantes. Uno de ellos, y que hace referencia a la equidad y que no menciona el Banco Mundial en la página 64, es, por ejemplo, la desnutrición infantil. Resulta, Gonzalo, que en este momento tenemos cuarta parte de los niños de este país menores a cinco años con problemas graves de desnutrición infantil. El mismo gobierno lo reconoce. Entonces, hemos gastado en los pobres, efectivamente. El gobierno ha utilizado esos recursos para tener una base clientelar muy importante, pero tenemos problemas de deserción escolar, tenemos problemas de desnutrición escolar. Y hay otra cosa que me parece también interesante y que no lo menciona el Banco Mundial, y es que si se miden los ingresos por porcentajes más pequeños, por ejemplo, 10% de la población más rica y 10% de la población más pobre, uno puede ver que si se mide ahí, la situación es contraria a lo que dice el gobierno. El 10%, el 10% de la población más rica, el año pasado, Gonzalo, capturó más de la mitad de la renta nacional, más de la mitad. Hay una persona, Gonzalo, hay una persona que tiene entre sus activos el 8% del PIB, se llama Fidelegas. Hay una familia, como la familia El Juri, que concentra en ventas cerca del 4% del Producto Interno Bruto. Eso no pasaba hace siete años, eso no había hace siete años. Entonces, si nosotros cambiamos la perspectiva de lectura y decimos, está bien, veamos ahora, en términos más específicos, cómo se han enriquecido los más ricos y cómo se han enriquecido los más pobres, resulta que la brecha entre los ricos más ricos, ese grupo, esa elite de ecuatorianos, comparado con los pobres más pobres, ha crecido de una forma realmente espectacular. No ha habido el achicamiento. No, para nada, para nada, para nada. Vea usted la diferencia del señor Fidelegas. Señor Fidelegas tenía activos en el año 2007 alrededor de tres mil millones de dólares, año 2007. Hoy, el señor Regas tiene activos por más de ocho mil millones de dólares, ¿no? Es decir, el crecimiento de la economía. O sea, para él se ha habido una década ganada. Pero por supuesto, pues, si usted se pone a ver los ingresos, es que no son datos míos, son datos oficiales, son datos que están ahí. ¿De dónde los sacamos? Servicios de rentas internas. En servicios de rentas internas, usted tiene ahí los aportes de los grandes grupos económicos, y usted puede ver que los doscientos grandes grupos económicos facturaron una cantidad superior a los cincuenta mil millones de dólares. Ya. Y eso no está en el informe del Banco Mundial, pues, en absoluto, ¿no? Y tampoco está en el discurso oficial. Ya. Entonces, si hubo una década ganada, pero para los grandes grupos de poder, pues, para esas grandes estructuras oligárquicas. Y tiene también datos, por ejemplo, del grupo judío cuancano. Tengo todos los datos, tengo todas las empresas, los datos, tengo absolutamente. ¿Del grupo cuancano? Tengo absolutamente todos los datos. A ver, déjeme los datos. Tengo los datos de las empresas, cuánto vendieron, cuánto hicieron. No, no, pero el grupo cuancano tiene los datos. Absolutamente, Gonzalo. Entonces, porque yo trabajo con eso, mi trabajo como académico es justamente ese, ¿no? Tengo los datos al 2015, por ejemplo, de todos los grupos económicos, por empresas, por sectores, por interrelaciones. Son datos oficiales. Ya. Cuánto manejaron, cuánto. Hay una especie de ranking que usted. Sí, hay una especie de ranking, ¿no? En el ranking por activos. Usted me puede verse que era aquello, porque soy un informador apasionado de estos datos, cuando naturalmente son bien sustentados. Sí, porque eso le dice al país, eso le dice al país la realidad, ¿no? Pero usted, tengo aquí Banco Pichincha Diners, Diners, que tiene además relación con los Panama Papers, aquí habla que tiene relación con los, este grupo no tiene relación, tuvo ingresos en el 2015 por mil novecientos millones de dólares, ¿no? Según el SREI. Según el SREI. Pagó impuesto a la renta de cuarenta y tres millones de dólares. Su ingreso subió de mil ochocientos a mil novecientos. No, no es buen contribuyente porque representa el, más o menos, el dos por ciento de sus ingresos. Usted, Gonzalo, paga más, usted paga el diez por ciento, yo pago el diez por ciento. Le doy una idea para que usted vea más o menos la relación. Vea usted cuánto ha pagado usted. Vea, le doy una idea para que más o menos se tenga una relación. Estos grupos tuvieron ingresos, más o menos, por alrededor de cincuenta mil millones de dólares y pagaron el dos por ciento, Gonzalo, de los que tuvieron, indico, ¿no? Tuvieron ingresos globales por cincuenta y siete mil seiscientos millones de dólares. Cincuenta y siete mil, ¿no? Eso representa más o menos el sesenta por ciento del producto interno bruto. Estamos hablando de cuántas personas? Estamos, aquí está el número de personas, de seiscientos noventa y cuatro ecuatorianos. Seiscientos noventa y cuatro ecuatorianos que manejaron un total de seis mil trescientos ochenta empresas y pagaron el dos coma treinta y uno por ciento de impuestos. Apenas el dos punto treinta y uno por ciento. Usted me preguntaba sobre el grupo Eljuri, ¿no? Tenemos el grupo Eljuri, por ejemplo, que es uno de los grupos más importantes, además, del país. El grupo Eljuri tiene... ¿Es más importante que el grupo Pichincha? Le pregunto. No, no, el grupo Pichincha es más importante. ¿Quién está primero como grupo económico? El grupo Pichincha. Ese grupo es monstruo, ¿no? Es el de señor Fidel Egas. El grupo del Pichincha está primero. Y el segundo sería... El grupo Eljuri. El segundo es el Rai y el segundo es el grupo Eljuri. Ve usted, el grupo Eljuri tuvo ingresos el año pasado por tres mil novecientos noventa y ocho millones de dólares. Manejaba entre empresas y entre fideicomisos, cerca de trescientos veintisiete empresas y fideicomisos. El grupo Eljuri tiene en este momento el monopolio de todo lo que es la distribución de autos. Si usted compra un auto, su dinero o va a General Motors o va al grupo Eljuri. Le comento, tiene negocio de automotores Hyundai, tiene Aimesa, Metrocarr, Quitomotor, Hacia Autos, Kia Motor, ¿no? Tiene el monopolio de todo lo que es cerámicas, la distribución de cerámicas, ¿no? El Teneo Auto, Corporación Ecuatoriana de Alimentos, tiene el monopolio también de la distribución de licores. Entonces estamos frente a procesos de concentración y eso no hay en los informes del Banco Mundial. Eso no existe en los discursos del gobierno, ¿no? Pero este grupo que factura tres mil novecientos millones genera fuertes distorsiones de mercado, pues. Permítame saludar a Vicente Albornoz, muchas gracias por estar aquí, economista. Pero debe tener algún sustento el informe del Banco Mundial, quien reitera que efectivamente el gobierno del presidente Correa en esta década que él también le bautizó como década ganada, pues no solamente ha alimentado a estos grupos que hace el destaque el señor economista Dávalos, sino que en efecto sus políticas han incidido en el acercamiento de una brecha que había entre los más ricos y los más pobres en nuestro país. Usted tiene la palabra, Vicente, bienvenido. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, quería empezar jalándole un poco las orejas a Pablo Dávalos por ese manejo tan alegre de las cifras. No, no. Son datos de ese ley, querido amigo. A ver, la cuestión es. Te puedo pasar la base de datos. Pasarás, pasarás, pero el punto es, estás manejándole muy alegremente los datos. Uno no puede comparar ventas con PIB. No, el PIB es creación. Ventas no es creación. Mira, uno no puede comparar ventas con impuesto pagado, porque el impuesto se paga por las ganancias. O sea, si usted vende mil y para vender mil tuvo costos de novecientos, paga el impuesto sobre cien, pues. Entonces, hay que ser un poquito más serio en el manejo de los El PIB, en cambio, es creación productiva. Claro, exacto. Es la diferencia entre los insumos que usted usa y el producto final. Entonces, no hay cómo comparar ni activos con PIB. Eso es un manejo alegre de las cifras, ni ventas con PIB. Eso es un mal manejo de las cifras y eso hace que pierda credibilidad del análisis económico. Entonces, empiezo jalándole las orejas a Pablo, porque así no se maneja las cifras. Estás hablando del Banco del Pichincha. No, pero vayan en orden. No, no, vamos. Es que primero atendamos lo que dice. Uno no puede comparar. Como él le atendió a usted, Pablo. Uno no puede comparar activos con PIB. Eso es un mal manejo de las cifras. Así de sencillo, Pablo. Estás marejando, estás comparando manzanas con peras. No se compara así las cosas y eso distorsiona el análisis y eso creta credibilidad a la incluso a quienes como tú y yo somos críticos con el gobierno. No hay cómo hacer un manejo tan alegre de las cifras. Está mal. Así de sencillo. ¿Y el PIB cómo se calcula? No, el PIB es la diferencia. ¿El ranking del PIB cómo? El PIB es muy sencillo. Es los productos finales, ¿no? Pero para calcular usted el PIB, ¿cómo le explico? Tiene que ver todo lo vendido en el país. Porque el otro es ventas. Claro, tiene que ver lo vendido. El otro es guerra de marcas. Pero tiene que restarle. Guerra de vitrinas. Sí, sí, pero el punto es tiene que restarle los insumos que compró. Entonces, si un banco tiene ingresos de 10 mil millones de dólares. Hay que ver cuáles fueron los gastos que tuvo, pues. Y de la diferencia entre ingresos y gastos sale las utilidades que tuvo. Y de ahí es de donde pagan los impuestos. Si una persona tiene activos por mil millones de dólares, habrá que ver cuánta plata ganó con eso. Entonces, no se puede hacer esas comparaciones. No, no está bien hecho. Está mal hecha esa comparación. No, no, no se puede mezclar. O sea, uno dice, las ventas de General Motors son más que el PIB del Ecuador. Y ahí está comparando dos cosas que no tienen ninguna relación el uno con el otro. ¿Ya? Las ventas o el el la riqueza de Bill Gates es más que el PIB del Ecuador. Sí, y está comparando dos cosas que no están conectadas entre y si no puede. Riqueza es una cantidad fija que se queda estable. PIB es una cuestión que se produce durante un año. Es como que usted diga, estoy viajando a mil kilómetros por hora y estoy parado a diez mil metros de altura. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro, no? Entonces, no se puede comparar las cifras. Así sean cifras oficiales. Dice que sí se puede y le va a demostrar. Permítale la réplica técnica. No, pero se puede comparar, se puede comparar. Pero es que sobre el asunto, ¿no? Para no excederar los temas. Nosotros los economistas utilizamos justamente esta información para calcular algo que en economía se llama el PIB y la distribución del PIB por sectores. Y utilizamos el coeficiente que se llama excedentes brutos de explotación. Es decir, estos datos que acabo de mostrar me sirven para después definir el valor agregado del PIB y el excedente bruto de explotación. Y resulta que el excedente bruto de explotación, es decir, la ganancia neta de los empresarios, representa el 60% del PIB. Es decir, estos datos sirven de insumo para elaborar justamente lo que el economista Albor nos dice. Con estos datos yo sé cuánto se remunera el capital. Y lo que me dice el producto interno bruto es que la remuneración al trabajo es de alrededor del 40% y la remuneración al capital es alrededor del 60%. Es decir, son datos primarios. Para que estos datos primarios tengan una especie de metáfora en el imaginario social, los economistas a veces utilizamos comparaciones. Son un recurso metodológico, es un recurso para que el gerente más o menos visualice. ¿Es metodológico? Es metodológico porque si yo le digo a la gente, mire, los excedentes brutos de explotación representan el 60%, la gente va a decir, ¿qué está diciendo? ¿A qué se está refiriendo? Pero si le digo, el señor Fidel Egas tiene activos por más de 8 mil millones y si comparo eso, representaría más o menos el 8% del PIB, entonces la gente tiene una relación. Es simplemente un recurso pedagógico que utilizamos. Para no decirle los excedentes brutos de explotación y hablar de las fórmulas de los integrales que utilizamos, entonces los economistas recurrimos a formas pedagógicas. Es cierto que a veces las formas pedagógicas transgreden, si usted quiere, las formas metodológicas, pero no está en absoluto contradiciendo. Pero la explicación para la gente es la acusación de Vicente de que usted compara, seguimos en el ejemplo, peras con manzanas. Pero la realidad es la misma. Usted dice que de repente si hay como comparar aquello. Le puedo decir, entonces los excedentes brutos de explotación son 60% y las ventas de los principales grupos son 57%. Contra réplica de Vicente Albornoz. No, Pablo, no, sigues equivocado, bien equivocado además. A ver, el excedente bruto de explotación es un término que los economistas solemos usar cuando queremos que el resto no nos entiendan, Pablito. Ubiquémonos un poco. El excedente bruto de explotación es aquello que uno no puede decir que fue pagado como remuneraciones, como salarios. Y eso no es el pago del capital, pues Pablo, es todo el pago que no es salarios. Que en una economía tan informal como la ecuatoriana es otra cosa. O sea, me parece, Pablo, que estás usando un lenguaje pseudocientífico para ser pseudo pedagógico, pero en realidad estás distorsionando las cifras, evidentemente. Entonces, tú estás diciendo del excedente bruto de explotación para que todo el mundo diga, wow, Pablo, dávalos y que sabe esos términos complejos. Pero en la práctica estás demostrándonos que usted está usando una manera populista de explicar los datos económicos. Es una metodología populista. Porque en vez de explicar las cosas como son, tiene que salir con los nombres de las personas. El grupo EGAS, el grupo Jury. Entonces, es una manera de personalizar el asunto y ahí sí, Pablito, te bajaste del mundo de análisis académico y te fuiste a un análisis totalmente político-populista. Creo que eso no es la manera de analizar las cosas. Y además, cuando la oposición hace críticas así, automáticamente pierde credibilidad. Pero la gente sí tiene derecho a saber cuáles son los grupos económicos que sean beneficiosos. Pero hay una cosa, estas políticas de distribución. Claro, pero era una cosa distinta. Distribución de la producción y de las ventas. Pero Pablo ahí está cayendo en el juego del gobierno. Sí. Porque el gobierno, bueno, antes el SRI llamaba Grupo Pichincha. Y después el gobierno actual le cambió y le puso Grupo EGAS. Para poner así, más cercano, más fácil de odiar. Porque ese es uno de los puntos que les acerca a Donald Trump y al gobierno actual. El vivir, el alimentarse de esos instintos básicos de la gente, el odio. Porque es más fácil que le caiga a uno mal una persona con nombre y apellido que un grupo empresarial, moderno, ejecutivo, etcétera, etcétera, que una persona con nombre y apellido. Entonces, ese es un análisis que no vale la pena hacer. Ok. Hay que ser más serio en la comparación de manzanas con manzanas. Tal vez una contrarreplica para que creemos para otro día seguir en el... Sí, se llama economía política. En la economía política nosotros ponemos nombre y apellido a estas dinámicas que se llaman de acumulación de capital. Usted tiene la empresa, la corporación favorita, por ejemplo, ¿no? Con corporación favorita, comercial, kiwi, con hogar, televisión, ventas, etcétera, para un volumen de ventas que realmente es impresionante y eso provoca distorsiones en la economía. La corporación favorita vende más de dos mil seiscientos millones de dólares. Entonces, en la economía política utilizamos nombres y apellidos. En la economía política tratamos de ver las relaciones de poder que existen en la economía. En la macroeconomía tratamos de ver las relaciones agregadas, tratamos de ver las funciones de comportamiento, los llamamos. En la economía política nosotros vemos los grupos de poder y esos grupos de poder lamentablemente tienen nombres y apellidos y hay que decirlos, pues. Y no tengo ningún problema en decirlo, Gonzalo. A ver. No tengo ningún problema. Y si eso acarrea problemas con la corporación favorita o con el gobierno, no tengo ningún problema porque la academia es eso, pues la academia es tratar de visualizar. Pero con sustento, ¿no? Fíjese el libro que le entregue a usted sobre medicina de la salud. Cuando analicé los procesos de medicina de la salud y los modelos matemáticos y demás, terminé encontrándome con Roque Sevilla y su grupo, pues. Y tenía que poner ahí porque son dinámicas del capitalismo en el Ecuador. Tenía que ponerse nombre. O sea, no podía decir RS, no podía ser un grupo X, porque forma parte del análisis y de la honestidad con la sociedad ecuatoriana que quiere conocer eso, que quiere saber eso. Usted termina esta partecita del programa. Sí, porque me dejaron pendiente. Me parece un avance que el tema del Banco Mundial. Sí, sí, voy a voy a pasar a eso en la segunda parte de mi intervención. Me parece un avance que Pablo ahora ya hable del grupo favorita y no diga el apellido de los accionistas, de los fundadores, ¿no? Lo puedo decir. No, no, me parece un avance. No, más bien no lo hagas porque me parece un avance. Mejoraste de tu primera intervención a esta. Lo digo. Y nuevamente, fíjese, fíjese el dato que soltó. Fíjese el dato que soltó Pablo. La lista. Pablo dijo ventas. Pero eso no es prohibido decir los nombreros que inciden en las políticas de los grupos de poder económico. Pablo habló de las ventas de un grupo económico. Está bien saber las ventas. Los ingresos, que son ventas menos costo de ventas. No, pues no, 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 no. Dos mil seiscientos, no, eso no son las. Dijiste ventas, Pablo, ventas, dijiste, no dijiste utilidades. Ray vende tres millones. Vende, 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 pero no son los, no son las utilidades, pues. Aquí están los nombres. O sea, está usando información oficial, pero la está usando mal. Aquí está. Vamos, vamos al segundo. Esto continuará. Termine. Sí, vamos al segundo. Vamos al otro tema, Gonzalo. Vamos al tema de la distribución del ingreso. Yo creo que aquí hay, hay bastante tela que cortar, porque en el Ecuador se ha habido. Lo que pasa es que le tengo esperando a Ana María Canizares en Teleamazonas, que tiene este informe. El Banco Mundial en su más reciente informe sobre desigualdad, calificado por expertos como categórico y firme, establece que el camino que tiene el mundo para poner fin a la pobreza extrema hacia el dos mil treinta es la reducción de las desigualdades. El banco toma en cuenta al Ecuador en su informe y el presidente Correa se pronunció sobre los resultados de forma positiva en su cuenta de Twitter. Acaba de salir un estudio del Banco Mundial. Ecuador primero en nuestra América en reducción de la brecha entre ricos y pobres, y segundo que más ha aumentado ingreso de los más pobres. Seguramente el Banco Mundial también es de la revolución ciudadana. Vamos a ver cuánta prensa libre e independiente publica esto. Sí, el informe arroja ese criterio sobre el Ecuador y lo ubica además entre los diecinueve del mundo en incrementar el ingreso de los más pobres. Pero el experto en materia económica, Pablo Dávalos, aclara que el estudio se refiere a las transferencias monetarias condicionadas como el bono de desarrollo humano y por tanto no se debe manipular las conclusiones del Banco Mundial. Este informe hace referencia específicamente a un instrumento creado por el Banco Mundial. Entonces el gobierno incrementó el bono, pero redujo los beneficiarios del bono, porque se quedó sin liquidez. A Dávalos le sorprende que en este caso el gobierno acepte un informe del Banco Mundial. Si las cifras que de una u otra manera dan cuenta de que la economía está mal, esas no son creíbles, en cambio las cifras que dicen que se ha hecho un esfuerzo importante para reducir la equidad, esas son creíbles, eso da cuenta que el gobierno está utilizando las cifras de los organismos internacionales de acuerdo a su conveniencia. Ana María Cañizares, 24 horas. Gracias, Anita María. Este, no. Ok. En sentido figurado, le manifestaba que nos estaba esperando la reportera de Teleamazonas, pero en realidad lo que menciona el señor economista recibe la siguiente final y total réplica. No, 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 yo ya quiero pasar al tema de distribución del ingreso. Pero ya, 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 ya se, ya se pusieron de acuerdo. No, porque somos pertenecemos a escuelas diferentes. No, el problema es que Pablo trabaja con ideología, yo trabajo con, con seriedad académica. Yo soy más queneciano, Vicente es más neoliberal, ¿no? Entonces. No, 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 Pablo, tú eres un comunista, Pablito, eso sí, no lo puedes esconder. Tú eres un comunista, el queneciano soy yo. Ay, sí, Pablito, tú eres un comunista declarado. Pero si dice que son parecidos con el señor presidente de la república, usted dijo hace un momento. Bueno, Pablo, Pablo fue viceministro de Rafael Correa cuando era ministro, ¿no? ¿El presidente es comunista? Es de muy de izquierda, muy de izquierda es el presidente Correa, pero es evidente, pues. Y Pablo es, 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 pero de la, de la, de muy, muy, muy de izquierda. Yo le digo, yo digo que Pablo es un comunista, clarito, pero eso, eso no le ve. Usted no admite que es neoliberal. Sí. Es que es una escuela. No, no, yo no soy neoliberal, pero. No, Pablito, ubícate, ubícate. Sí, es cierto que da vergüenza hacerlo, pero. Pablito, ubícate, ubícate. A ver, vamos al tema de distribución del ingreso. Por favor. Porque aquí creo que también es bueno ver los datos del mismo gobierno. Ya. Y es interesante. Tome los datos del CICE. El CICE es la Secretaría, eh, no, el servicio de información, de indicadores sociales, perdón, eh, del, del gobierno. Sí. ¿Qué dice el CICE? El CICE ve una caída, una mejora en la distribución del ingreso. Uh-huh. Básicamente desde el dos mil uno en adelante, a nivel nacional. Este famoso indicador Gini, que lo que indica es cuán injusta es una sociedad, va cayendo, o sea, la injusticia va cayendo. Y lo interesante es que si uno analiza el Gini publicado por el gobierno, va cayendo más o menos a la misma velocidad del dos mil uno en adelante, año tras año. Entonces, si ha habido una mejora en la distribución del ingreso, lo interesante es que esa mejora en la distribución del ingreso es básicamente, porque uno no puede, no puede ser exacto al al tercer decimal, pero básicamente es la misma cada año del dos mil uno hasta el dos mil quince, que es el último publicado. ¿Qué significa eso? Significa que antes, cuando había la famosa larga noche, neoliberal según Pablito, cuando había la famosa larga noche, la distribución del ingreso mejoraba. Y ahora, con el gran amanecer petrolero socialista, la distribución del ingreso siguió mejorando. Entonces, sí, claro que ha mejorado la distribución del ingreso en el país, pero ha mejorado todo el tiempo. De dos mil uno en adelante, en gran parte gracias a que hemos tenido años de crecimiento y años de baja inflación. Lo trágico es que durante la época del gran amanecer petrolero socialista, con todo el dinero que hubo, con los millones de dólares que llegaron al país, y se gastaron a manos llenas hasta el último centavo, y hasta nos endeudaron a tasas altas, con toda esa plata, toda esta gente no logró que la distribución del ingreso mejore un poquitito más rápido de lo que mejoraba antes. Por mil razones, porque son unos ignorantes en el manejo de la economía. Fíjense que con menos plata antes de este gobierno. Los cuadros económicos del régimen son ignorantes. No, no entienden de economía, no entienden de economía. No saben que cuando gastan con locura, como gastaron, porque esa es la idea de de la gente como Pablo que cree que gastar, que cuando el gobierno gasta está haciéndolo bien, lo que hicieron es meter un montón de plata en los bolsillos de la gente, y la gente que hizo fue a comprar en el supermaxi. ¡Oh, qué sorpresa! La gente cuando está con plata compra en el supermercado. ¡Qué sorpresa! Pero eso fue culpa del gobierno, que llevó a que la gente compre con locura, y eso hizo que los vendedores de productos de consumo masivos tengan muy buenas ventas. Los grupos económicos que acaban ustedes de mencionar. Claro, tengan muy buenas ventas, pero eso no es porque querían beneficiarles a ellos, sino porque tenían esta ideología errónea de que gastar es, por definición, bueno y punto. Pero sí, la distribución del ingreso ha mejorado, Gonzalo, eso hay que reconocerlo, sí. Ecuador primero, Ecuador primero en nuestra América, palabras del señor presidente, en reducción de brecha entre ricos y pobres, y segundo, que más ha aumentado ingreso de los más pobres, que más ha aumentado ingreso de los más pobres, admitido por el señor economista Vicente Alurnos. Le consta a usted, a usted de... No, no, yo simplemente estoy diciendo lo que... Lo que acaba de expresar. Vicente, usted dice que no hay tal. Definitivamente usted no acepta de que Ecuador es primero en nuestra América en reducir, en haber reducido la brocha de ricos... No, ahí volveríamos a lo mismo. Y volvamos por decirles... Volvamos al fascinante tema, las manzanas versus las naranjas. Sí, si vamos por decirles, vamos a tener resultados exactamente opuestos. Ya. Exactamente opuestos. Entonces, el gobierno es muy estratégico en eso. El gobierno... Y claro, el presidente dice, verán que el Banco Mundial, no van a decir que es de la participación ciudadana, el Banco Mundial, dice. Exacto, el Banco Mundial, entonces, si cambiamos, y de hecho, yo estoy revisando tesis de mis alumnos y demás, que demuestran muchos problemas a nivel social, realmente importantes en comunidades, en sectores pobres, etcétera, ¿no? Para sectores como los niños menores de cinco años, indicaba el caso de la desnutrición para jubilados, para jóvenes que no han podido ingresar a la universidad y tampoco tienen empleo. Es decir, hay una fragmentación social y una conflictividad social muy fuerte. Eso es lo que vamos a analizar. Y esto no se ve en estos informes, ¿no? El gobierno manipula mucho la información, muchísimo. Eso es lo que comenzamos a analizar con el doctor Milton Luna. Muchas gracias, doctor. Tenga la bondad, creo que a usted le correspondería que unos segunditos adicionales le escuchen los doce economistas, porque yo lo que le estoy pidiendo es un punto de vista sobre las distorsiones de carácter social o socioeconómica, que una crisis de la magnitud de la que estamos tratando de asimilar va a provocar o de hecho comienza a provocar. Primer dato, agigantamiento del desempleo. ¿Qué va a producir? O en otras ocasiones en el boom petrolero número uno de los años 80, finales del 70 y comienzos del 80. ¿Qué produjo esa crisis? Me parece que, un poco retomando la conversación anterior con lo que hay que abordar, se habla de década ganada. Me parece que hay que establecer de alguna manera, a través de los datos, un matiz, ¿no? Importante. Ciertamente Vicente señalaba que hay un crecimiento tenue, pero crecimiento al fin, respecto de determinado tipo de mejoras en términos sociales, lo cual de alguna manera efectivamente es cierto. Hubo un aumento de los ingresos de los pobres, admitido. Claro, es decir, más plata, eso goteó a todos los sectores sociales y se incrementó de alguna forma, entre otras cosas, el consumismo, en fin, ¿no? Ya. Sin duda, desde el 2007 hasta el 2012, yo creo que se podría establecer un quiebre, hay una serie de medidas de tipo social, que uno las puede desmenuzar incluso, que permiten una suerte de mayor, digamos, una suerte de tendencia de reducción de las brechas, de mayor equidad social, por ejemplo, en términos de mayor acceso a la educación, en fin. Pero hay un quiebre desde el 2012 en adelante, que no necesariamente guarda relación con el tema de la economía, eso es bien importante, guarda relación con medidas de tipo social, respecto al modelo que se está planteando, que generan mayor exclusión social. ¿Qué quiero decir con esto? Que dentro del propio régimen, dentro de la propia década, hay una suerte de dos momentos, hasta el 2012 y luego del 2012. Y esto se ve como... Yo sorría en el 2012 como característica fundamental. Esto se ve con suma claridad, al menos en el sector de la educación, y la implantación de un modelo muy fuerte de exclusión social a partir de lo que significa el sistema de evaluación y particularmente el sistema de acceso a la universidad, la toma de la prueba ENES, la famosa prueba ENES. Entonces, uno observa, analizando los datos, de que existe una notable caída de la matrícula en la universidad en todos los niveles, sobre todo de la educación pública. Y adicionalmente, existe datos dramáticos, en realidad, de lo que significaría, por ejemplo, entre el 2012 y el 2014, sí, yo no tengo el dato del 2015, respecto, por ejemplo, a lo que significa empleo de chicos entre 18 y 24 años y estudios, ¿no? Ese famoso grupo mini que le dicen, ni trabaja, ni estudia. En el 2012 tenemos que el 20% de los chicos que ni trabajan, que 20% de los chicos no trabajan ni estudian, entre 18 y 24 años. Sube en dos años, cinco puntos, sube a 25.4% de chicos de ese corte, de esa generación, entre 18 y 24 años, que ni estudian ni trabajan, lo significa que son cientos de millones de personas. Son nuestros nietos. No, son nuestros, no son nuestros hijos. Bueno, en mi caso. En mi caso, tal vez, sí. Claro, no, en mi caso también. Perdón, ¿en qué años? Entre el 2012 y el 2014, es decir, en dos años. Y esto, y remarco esto, porque desde el 2014, 2015, estamos hablando ya de los efectos de la baja del precio del petróleo, y seguramente, de 25, creció mucho más en esta franja, ¿no? Entonces, lo que quiero matizar es que, por políticas del Estado, por políticas del propio gobierno, extraeconómicas, sí, porque no son económicas, son medidas de tipo educativo, son conceptos basados en una fórmula, entre comillas, meritocrática, que expulsa. Exactamente. Pone barreras. Eso disimula. Claro. Pone barreras para que muchos chicos. Tal vez es un criterio más bien fascista, de que hay que expulsar a los que no tienen neuronas, y no darles ningún tipo de oportunidad. Entonces, les crearon las pruebas más complejas, más difíciles, a sabiendas de que hay una escuela destruida, y hay unos planteles secundarios igualmente mediocres, o habían. Claro. Pero eso no ha cambiado, porque tampoco el milagro educativo se ha dado en esta etapa. Exactamente. Y más la plata que se han gastado y se han tomado. Si usted les pregunta, y hay una investigación que respalda lo que estoy afirmando, a los chicos de sextos cursos, sí, que vivieron la reforma, la famosa reforma del bachillerato general unificado que se comenzó a implantar entre estos dos mil once, dos mil doce, al dos mil catorce, cuando cuando egresan, sí, les pregunta, ¿cuánto les benefició a ustedes el bachillerato? Un porcentaje altísimo, sesenta, setenta por ciento dicen que nada. Es decir, sus conocimientos no les sirvió para nada para la aplicación, para que ellos estén preparados a fin de que vayan a rendir la famosa prueba ENES, a tal punto que, asimismo, porcentajes sumamente elevados, de los chicos que tuvieron el dos mil catorce, la primera generación que salió, de digamos, formada en el bachillerato general unificado, los que mejores notas tuvieron, que fueron de los colegios privados, entre ellos, por ejemplo, y municipales, entre ellos, al menos en Quito, el San Gabriel, y el Benalcázar, la mayoría, la mayoría, señalan, no, no, tuvieron muy buenas notas, pero la mayoría señala que no fue producto de la formación en sus colegios, sino fue producto de los cursos que siguieron fuera de los colegios, en donde, como todos, uno sale en las calles y ve una cantidad de empresas que se generaron para remediar, entre comillas, la formación de los muchachos. Pero fueron hogares de clase media alta los que pudieron hacer ese esfuerzo económico de contratar gente que prepare a sus hijos. Absolutamente. En cambio, los pobres se resignaron simplemente a la marginación. Entonces. Porque no tenían neuronas suficientes según Alianza País. Entonces, ¿cuál es el efecto social que usted señalaba de todo esto? Es el ser fascista. Son cientos de chicos y chicas, son cientos de chicos y chicas que son acosados por varios mecanismos. Uno es acosado y acusado y excluido por el Estado. Es presionado por la familia. Ya. Sí, porque la familia en un momento determinado le dice, ven, ya, no puedes acceder a la universidad, te acojo, ¿no? Pero a los tres, cuatro, cinco veces le presiona y dice, bueno, ¿qué estás haciendo aquí? Además de vago, entre comillas, que no accedes a, no pudiste acceder a la universidad. No consigues empleo. Es culpa, ¿sí? Porque además de eso, no consigues empleo. Además de eso, no consigues empleo. ¿Cuál es el efecto? El efecto son chicos absolutamente frustrados. No tienen, y al mismo tiempo, no hay empleo, porque se cruza esto ya desde el 2014, 2015, efectivamente, con una crisis económica. Ya. Entonces, imaginémonos cientos de miles de chicos y sus familias en un drama espantoso. Porque algunos, que con algunos recursos sí pudieron acceder, les dijeron, bueno, si quiere estudiar, váyase, usted nació en Machachi, vaya a estudiar en Babaoyo, y en una carrera que nada tiene que ver con sus preferencias y con sus motivaciones. Sus relaciones, inclusive, ¿no? Esfuerzos que tienen que hacer determinado tipo de familias para matricular en las universidades privadas. Hay una suerte de crecimiento. Aquí está uno de los decanos de la UDLA, de las universidades privadas, en el mismo tiempo, ¿no? Es por el esfuerzo que hizo determinados sectores de la clase media, endeudándose, créditos educativos, o lo que fuere, para lograr esa situación. Buen punto que usted ha traído a esta mesa. Le agradezco mucho, Milton. ¿Qué efectos de esto tiene en lo social? Y quisiera... Exacto, sí. Pero también la pregunta, en lo social es dramático, es terrible, pero el efecto también tiene efectos políticos, porque es una generación de chicos, que ven que el Estado, que un gobierno que se llena de una cantidad de consignas y de lemas, en términos formales revolucionarios, en la práctica está aplicando medidas absolutamente excluyentes, ¿sí? Y que efectivamente conduce a que la sociedad aumente las brechas, ¿sí? Aumente las brechas. Esto yo no sé si está manejando el Banco Mundial en sus datos, no sé, el informe, ¿en qué momento corta para expresar todo lo que se señala? Claro, entonces, estos datos que estamos en este momento analizando, es de una sociedad más fracturada aún. Es una sociedad más excluyente aún. Entonces, ¿no está de acuerdo con esta interpretación suya, Vicente, que quiero pensar? No, todo lo contrario. Usted está totalmente de acuerdo con este diagnóstico. En gran parte, sí, 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 de acuerdo, pero quiero agravarle un poco al análisis, porque lo que ha hecho Milton es un análisis con el cual concuerdo en gran, gran parte hasta el 2014, ¿correcto? Sí, sí. Yo quiero dar un poco de datos del 2014 al 2016, justamente para ver cómo la cosa se ha empeorado. ¿Y Milton también? Claro, claro. Pero la cosa es la siguiente. Según el INEC, según el INEC, entre septiembre 2014, hace un poquitito más de dos años, y septiembre 2016, según el INEC, se crearon 770 mil empleos. Se crearon 770 mil empleos, según el INEC, en dos años, desde justitito antes de que empiece la crisis, hasta el último dato que tenemos disponible, básicamente desde los últimos datos que nos daba Milton, hasta el último dato que hay disponible del mercado de trabajo. Ahora, ¿dónde se crearon 770 mil empleos? Y eso es lo trágico. Se crearon más de un millón de empleos en el sector no adecuado, que es el sector informal, inclusive el sector no remunerado, el sector, o sea, hay el empleo no remunerado, existe como definición empleo no remunerado. Entonces, el sector informal, el sector no remunerado, el sector mal remunerado, lo que se puede definir como... ¿Cuáles son los sectores no remunerados y mal remunerados? Mal remunerado es el señor que vende juguitos en la calle. Así es. El sector no remunerado es el trabajo en el hogar. Es el trabajo en el hogar. Los naranjeros, sí. Sí, sí, sí. Pero hay una cosa. Sí, creció levemente el desempleo en el Ecuador en estos últimos dos años, pero el crecimiento es bien chiquito en relación a la crisis que uno ve. ¿Por qué es tan chiquito el crecimiento y el desempleo? Porque el empleo crece en estos 770 mil personas. Pero, claro, ¿qué empleo se creó? Y esto es lo grave, y esto es lo trágico. Se creó un empleo tremendamente básico, tremendamente mal remunerado. Si quiero usar la palabra precario, puede ser que sea hasta un empleo precario. Porque, verá, del sector de empleos adecuados, del trabajo, de los empleos adecuados, que son los que tienen un pago de más del saldo básico, ¿no? Y que la gente trabaja más de 40 horas, se destruyeron, y esto no es dato mío, es dato del INEC, se destruyeron 260 mil empleos adecuados y se crearon un millón 30 mil empleos no adecuados. Claro, así cualquiera tiene 770 mil empleos creados, pero la cuestión es la calidad del empleo. Entonces, claro, muy probablemente ahí están los jóvenes que Milton ya no analiza del 2015 en adelante, ¿no? Estoy analizando de septiembre del 2015 en adelante. ¿De dónde se fueron? Probablemente se fueron a vender juguitos en las esquinas, lo cual no es nada indigno para la persona, porque está haciendo un esfuerzo, pero es algo trágico que tengan que irse a ese tipo de trabajos. Entonces, el problema que hay es que con la crisis que se ha venido del 2014 acá, crisis derivada de una caída del precio del petróleo, que hizo que caiga el gasto público, que era la única, el único motor que tenía la economía, derivado de eso tenemos una, un deterioro en la calidad del empleo y ahora hay un montón más de empleos, pero ¿qué empleos son? O sea, la cuestión es que los ecuatorianos no somos vagos. Entonces, cuando alguien se queda sin trabajo, ¿qué hace? Se va a vender juguitos en la esquina. ¿Y cómo quedaron asignados los perfiles de estos muchachos que tuvieron que recibir este impacto? Bueno, la reducción del empleo, de ser víctimas del empleo de mala calidad, digamos. Exacto, esa es la definición, ¿no? De mala calidad, o que simplemente se quedaron desempleados en vagos asociados, ¿no es cierto? Mira, Gonzalo, es medio trágico porque mucho de la suerte. Se quedaron mucha gente frustrada. Mucho de la suerte de la de la suerte y de los ingresos de las personas depende, y esto es un dato curioso, no he visto un estudio para el Ecuador, por hay estudios que dicen eso, de su primer trabajo. Entonces, uno sale de la universidad y consigue un buen trabajito en alguna buena empresa y hay una posibilidad alta de que le vaya bien en el resto de la vida. Si es que uno sale de la universidad y consigue un trabajo pésimo o se queda años desempleado, hay una alta posibilidad de que le vaya mal en la vida. Es un de esos temas de suerte que es trágico, pero eso existe en el Ecuador. Entonces, toda la generación que debe estar entrando al mercado laboral, básicamente desde fines del 2014 que empezó la crisis en adelante, va a ser una generación, le voy a poner muy entre comillas, con mala suerte, porque están entrando al mercado laboral en una época en la que su primer trabajo va a ser o muy malo o se va a demorar años en aparecer. Y mal remunerado. Por eso. Si es que aparece, será mal remunerado y hay un chance de que no aparezca por un buen tiempo, ¿ya? Entonces, esa gente va a tener problemas en general, o sea, va a tener menores ingresos que aquellos que entraron tres, cuatro años antes, cuando el precio del petróleo estaba altísimo, el gasto público altísimo, cuando los que entraron al mercado laboral en el dos mil y hay tentaciones para comercializar la droga, señor economista Pablo Dávalos. Y entonces, no, es que son distorsiones que se perfilan, ¿no? Como solución a graves conflictos familiares o personales. Es que no es de broma. Entonces, con la permisividad que existe aquí para que la droga circula, no obstante, a los esfuerzos que pondera el ministro del interior especialmente está realizando y de hecho, captura. Pero, ¿qué sabemos si eso significa el 5% de lo que finalmente cumple con los propósitos de tránsito de droga en el país, hasta embarcarse en un buque que va al exterior? ¿Qué sé yo? Sí, Gonzalo, nosotros hemos aprovechado la oportunidad de este informe del Banco Mundial para empezar a criticar la política social. Y conforme criticamos la política social, vamos... ¿A cuestionar o no sería? Sí, o cuestionar, o en todo caso, a resaltar aquellos aspectos de la política social que rebasan el discurso oficial y que nos están mostrando una conflictividad social muy fuerte que antes no había. ¿En qué equivocó esta administración en este manejo? Entonces, yo pienso que tiene que ver con la forma por la cual la política pública se describió a la construcción de un ciclo político y la hegemonía de un partido político, sobre todo el sistema político. El momento en que la política pública, los recursos públicos estuvieron orientados a consolidar el partido político, y este partido político empezó a excluir a los demás partidos, a perseguir a la propia sociedad para... El que no era de alianza país estaba jodido, digamos, perdóname por el término. Incluso a nivel de la burocracia, si usted no pertenecía al partido, no tenía posibilidades laborales dentro de la burocracia, de la política social. Si usted no pertenecía al partido, no le llegaba el bono de desarrollo humano, ¿no? Es decir, una construcción estratégica de la política pública, una construcción estratégica del presupuesto fiscal orientada a consolidar la posición hegemónica del partido de gobierno y del caudillo al interior del partido de gobierno. Nosotros hemos visto las patologías que generó esa construcción política y cómo eso generó muchas víctimas, está generando muchas víctimas. Niños desnutridos, jóvenes que no tienen acceso a la universidad y tampoco tienen acceso al mercado laboral, jubilados que están fuera de la atención gracias al call center, por ejemplo, de lo que es el seguro social, el Ministerio de Salud Pública, deterioro en la institucionalidad, falta de confianza con respecto a la justicia, con respecto a la participación social, con respecto al sistema electoral, crisis de los partidos políticos y la representabilidad. ¿Por qué estos debates deberían tenerlos los, por ejemplo, los precandidatos a la presidencia? Ellos deberían ser quienes cuestionen, quienes propongan al país y que es lo que nosotros estamos viendo, una fragmentación a nivel social, una ruptura de solidaridades a nivel social y también vemos fenómenos perversos que es grandes grupos económicos que concentran el poder, grupos que tienen nombre, que tienen apellido, que han aprovechado las circunstancias que habría sido normal en un gobierno neoliberal, pero que llama muchísimo la atención en un gobierno con una retórica supuestamente antineoliberal, una retórica que habla de socialismo, habla de redistribución, entonces eso es paradójico, ¿no? Y eso es lo que hemos puesto en esta mesa de trabajo, ¿no? A pesar de que los compañeros se hayan alterado, pero forma parte del debate nacional, forma parte de esas patologías, de esos fenómenos que tienen que ser analizados, porque estamos mal como sociedad, no estamos bien. Y perdón, Pablo, ¿cuáles son las principales distorsiones que usted observa, produce, por ejemplo, el agigantamiento del desempleo o del empleo mal remunerado, del empleo no apropiado? Tenemos, tenemos, tenemos varias distorsiones, ¿no? Primero, las personas que no tienen trabajo, como no hay una estructura productiva, se integran a la comercialización y cambian lo que los economistas llamamos los precios relativos. Resulta que somos una economía cuya estructura de precios no corresponde a nuestra realidad, Gonzalo. Resulta que usted puede encontrar bien es a la mitad o a la tercera parte de precio en Colombia o en Perú y no en el Ecuador. ¿Por qué? Porque, claro, la gente que se queda sin empleo va hacia la comercialización y el comercio es comprar barato para vender caro y altera toda la estructura de precios, ganan las intermediación que se han ido cada vez agigantando y pagan los consumidores, estructuras monopólicas que utilizan su estructura de monopolio para imponer precios a los consumidores. Yo he mencionado algunos monopolios aquí, a pesar de que se ha enojado Vicente Albornoz, pero forman parte de lo que es el país, de lo que representa el país. Hay que analizarlo y hay que decirlo. No importa si hayan nombres de por medio, porque eso es lo que somos y algún rato habrá que adoptar políticas públicas que permitan devolverle la paz al país, que permitan restaurar ese tejido social desgarrado por Alianza País, Gonzalo. Ok. ¿Usted qué opina y qué resalta como usted quería intervenir? Un minutito, Vicente. Milton Luna va a tener también otra tesis, seguramente intermedia en esto, pero lo que yo trato de rescatar es qué tipo de distorsiones usted en cambio observa seguramente desde otras aristas, desde otros ángulos, Milton. Me parece, de alguna manera, reforzar algo que señalé previamente, ¿no? Sí. A mí me parece que el país ha experimentado más bien una profundización de procesos previos, estructurales, digamos, ¿no? Es decir, el país está más fragmentado socialmente, yo creo que tendencialmente más inseguro. Casi es una sociedad polarizada. En términos políticos y fragmentada socialmente. ¿Y usted cree que los patriarcas de, digamos, del partido político que gobierna ya una década a nuestro Ecuador, con el apoyo social, digamos, que ha surgido por otra suerte de mecanismos de persuasión que han generado entusiasmos, que para unos recién hacen contemplar nuevas realidades o realidad? Pero digo, ese partido vino a destruir, digamos, una especie de de conducción coherente del pensamiento nacional hacia un desarrollo productivo, hacia un círculo virtuoso que nos hubiera tenido con otras políticas por el timbrazo de la suerte que le de este régimen, el petróleo, no, el boom petrolero número dos, que no le dio a Correa, perdón, que no le dio a Jaime Roldón, por ejemplo, que no le dio a Osvaldo Hurtado, ¿cierto? Porque ya los militares se gastaron todito, se gastaron en unos casos muy bien, en la etapa especialmente del general Rodríguez Lara, luego hicieron chambonadas y media y aparecieron los arribistas, los vivísimos, los economistas de esos círculos que se aprovecharon de la ignorancia, en algunos casos de los jefes militares, que manejaron áreas solamente porque eran de fuerzas armadas y no por méritos profesionales o de conocimientos. Yo pues he estado en ambos boom y entonces me doy cuenta perfecta, comencé en la etapa de Rodríguez Lara y estoy hasta este momento en la etapa, miren ustedes, de Correa. Entonces, mis ojos han visto muchísimas cosas y yo pienso que en ambos sentidos los boom se equivocaron en beneficiar a gobiernos que no supieron corresponder. Muy cierto, a lo que había que privilegiar en términos de gasto y que resultaron también súper indelicados. Por decirlo hasta ahí no más. Claro. Milton. Creo que otra de las y ahí sí me parece que es un aditamento nuevo, ¿no? El momento en que este tipo de regímenes que se apropian grandes esperanzas de la de la propia de la sociedad y se apropian de sus banderas, sus discursos, en fin, esperanzas. Efectivamente, algo a través de determinado tipo de medidas sociales o de políticas sociales implementan estos populismos. Finalmente, el momento en que se termina el recurso económico impacta con la propia realidad y lo que sucede es que es tal fuerte ese impacto que el enamoramiento entre el líder y la masa se derrumba y se produce un divorcio donde existen los impactos que todo divorcio tiene. Desamoramiento y básicamente frustración, en fin. Entonces, uno de los impactos graves de este periodo que estamos viviendo es que hay una suerte de descrédito nuevo o renovado de la población en relación a sus líderes, en relación, en relación a la política en general, ¿sí? En relación a la propia democracia en su conjunto. Y ahí pagando. Justos por pecadores. Justos por pecadores, todo el mundo. Porque es algo que yo colocaba en mi último artículo del día sábado. Así es. ¿Cómo usted se acerca a los chicos del colegio Mejía y les dice, crean en la democracia si les di palo el día de ayer? No es cierto. O sea, perdón, ¿nos repite esto? O sea, ¿cómo yo le pido votos a los chicos que efectivamente el día de ayer les di duro, les reprimí, les di palo? O sea, ¿cómo yo puedo acercarme y les digo, crean en la democracia? Sí, la democracia les brindó todo lo contrario. No les brindó libertades. Les restringió en la capacidad de, les restringió en la capacidad de empezar el pensamiento crítico, de su capacidad de movilización. En fin, entonces, ¿qué quiero decir con esto? La sociedad está, por eso es esta suerte de alertargamiento que uno ve en estas semanas y meses, ¿no? Si la gente todavía desconfía, no ve la esperanza, es que hay este fenómeno, este fenómeno es que hay una suerte. Con candidatos que no entusiasman, peor, peor viene el cuento. Es que no se conecta probablemente con todos este tipo de situaciones que está viviendo la gente. Entonces, hay que reinaurar o reinventarse, reinventar la política y reinaurar esta conexión que genere nuevamente esperanza, utopías, ganas, sueños, lo que fuere, pues, que es lo que se ha destruido o, digamos, ha sido seriamente impactado. Entonces, en términos culturales, en términos de las creencias, de las ganas de la gente, hay una seria afectación. Eso es lo que quiero señalar que, digamos, es otro de los impactos de esta década entre comillas, ganada. Es decir, la gente, hoy por hoy, tiene menos esperanzas. La gente está frustrada. Ahora, llámele usted a la, esa enorme cantidad de jóvenes que creyeron la utopía preciosa de Yasuní y que hoy, digamos, desde que se destruyó por decisiones de tipo gubernamental, se trasladó de el sueño a la realidad, de alguna manera, proponiéndole esta línea nuevamente extractivista y minera. ¿Cómo usted le dice a todos esos chicos, crean nuevamente en mí, porque yo voy a inaugurar un periodo alrededor de la defensa del medio ambiente? Nadie le va a creer, pues nomás. El problema es que no solamente, no solamente que no se cree al líder y a sus herederos, sí, sino que la gente ya no cree en el discurso político en general. Yo creo que esto hay que verlo con más atención. La situación más grave que usted nos hace notar. Termina el programa, el panel termina, Vicente, nos tenga la voluntad, Vicente. Sí, bueno, a mí me quedaron un par de temas pendientes de lo que lo que decía Pablo Dávalos, me un par de cosas. Pero le prometo que me nos anticipó que él iba a retirar. Sí, sí, no, yo sé qué pena que se haya ido, pero en todo caso, cuando él describía, pues que tenemos un gobierno que básicamente ha sido gobernado por el mismo partido y es un partido tremendamente excluyente y que aquel que no tiene el carnet, simplemente no tiene acceso a muchas cosas. Hubo un instante en que creí que estaba describiendo el Partido Comunista de Cuba. En serio, porque básicamente es esa actitud tan excluyente la que tiene este tipo de partidos. Y sobre el mal manejo de los datos económicos de Pablo, Pablo dijo que los precios en el Ecuador son más altos que en Colombia porque en el Ecuador hay monopolios. No, pues, es porque pusieron unos aranceles altísimos, unas salvaguardias altísimas, y eso hace que todo lo que se vende afuera sea más barato, si es que es formal y es legal, que lo que se vende aquí en el país. ¿Pero qué pusieron salvaguardias? Verá, las salvaguardias pusieron para frenar las importaciones en un país en el cual el gasto público es altísimo e incentiva las importaciones, Gonzalo. El rato que el gobierno lanza miles de miles de dólares a la economía, la plata llega a los bolsillos y la gente, cuando tiene más plata, compra más. Eso es mi economía de segundo, de primer semestre, ¿no? Busume más. Y si es que el sector productivo nacional no puede atender lo que la gente quiere comprar, se importa. O sea, lo que no cubre la oferta local, se lo trae de afuera. Eso también es economía de primer semestre. Entonces, esos son los temas en que yo le critico a Pablo porque hace un análisis del económico malo. Y como para cerrar, yo quiero tomar unas palabras de Milton. Milton, me queda un poco la sensación de que este fue un gobierno que vendió muchos sueños, muchas ilusiones. Hubo gente que los compró y ahora lo trágico es que nos robaron los sueños. Creo que eso nos quedaría así. Están avergonzados, ¿no? Los que creyeron. No, yo no, yo no. No, yo no creí, pero el punto es que uno podría sacar una conclusión de lo que dice Milton. Están avergonzados. Usted ha oído esa fase que nos roben todo menos de esperanza. Ups, parece que aquí al menos los sueños sí nos robaron. Así que saco esa lección de las palabras de Milton. Pero acuérdese de mí, acuérdese de mí, que cuando retorne del pugilí europeo, cuando retorne, habrá voluntades nuevamente de admiración y de buena recepción al propio y al mismísimo transeúnte en la historia nacional. Es, no sé con qué compararle, pero ya dije algunas cosas. Señoras y señores, volvemos ahora con el tema exclusivamente político electoral. Para ello, Marlón Puertas, periodista profesional de investigación, el politólogo Gustavo Isch, el doctor y académico también Santiago Basare, nos acompañarán en contados instantes. ¿Cómo van las cuatro candidaturas, las alianzas que calientan el tablero preelectoral? No es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva por la libertad. Por la libertad. La libertad de expresión. Exa FM y democracia M.